El Pámaro Pedona El Pámaro Pedona El Pámaro Pedona El Pámaro Pedona ¡Gracias! 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 Me oí, me jabe, la peixante ya seguido. Se olor hay ju, decidido, hay ju, no en vaena. Ñandero, yupe, guanata, eche, últimamente. Se olor hay ju, para siempre, Ñandero, yupe, guanata, eche, últimamente. 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 Se olor hay ju, para siempre, Ñandero, yupe, guanata, eche, últimamente. Música 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 Añan Malacá, hoy me maizan, oñe momi y llego a una bebe Calaíta, ira, acuente que jabe, el sangre te ve, llego a más que con él Catacuayurube, y con el maite, llego a suiza, llego a esa po La lluvia cura, o de pendecero, y hoy llego a la inmena, o me acabe Mamá, hoy ajen por el yura cae, ajen para el sombrero caa El correo a tapón de los aite, le mongu y llego a la inmena Uy, ajo de trago, oliva, galoncito, picado, mosquito, roba a taite Manso, pececito, en lo bar de ajo, aje, pui, jare, ne coje, baite Acai nejevi, ocai paente, oculano, sultano, ocai baile Hoy me manda a checa, y sombrero, oya añepirunde, upia, cué Añan para acá, y cuta, tacuabe, el sangre te ve, llave, sombrero la Moja, fui un du, cinco veces, jabe, oje, ya o llave, añan Añan para acá, y cuta, tacuabe, el sangre te ve, llave, sombrero la Que tal mi primito, como anda tía, y enseguida la rubia cura El viejo y moja, cierto la, y la oza, la vida, sombrero la Añan para acá, y suerte la rubia cura, oñepirunde, upia, ya oico, llave, y corte tu llave, romita Añan para acá, y suerte la rubia cura, oñepirunde, upia, sombrero la Añan para acá, y por el caso, oñepirunde, upia, ya demasiado, manjoba, atá, y caruja Añan para acá, y suerte la rubia cura, y suerte la Añan para acá, y suerte la rubia cura, uu, y suerte la Oye, pero nada, la sombrero caja, ya oye, mamá, mi taza, porque te veo tú y te hace. O, son kilos, ñan, de la pisa, truco, alica, isa, y yurubi, cata, cua yurubi, ese saco, ma, javi, oye, pero nada, de mañana, eh. Deje el sangre, temida, el cuerpo, y jabe, ya o, retira, ma, sombrero caja, a hui, y ca, tu, obra de cejano, o, huela, jala, rubia, cura. Nenba era minte, mi reina, querida, sabre tú, un cua, hui, peina, ajecuy, de guajama, selandera, y jua, perón, tenibu, y nenem, mo, guapu. De coja de gina, lucero, naciente, de esa pepa, pe, amo, guapu. Acheca de gina, un pobre, inocente, en dereje, o, y co, baita, lo, aite. Sienda de guajama, y mamá, y payapota. Se hay guajama, paulina, yucu, mande, amaz, liare, y cone, ingrata. Se le jele, y cole, buca, azul. ¡Gracias! 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 Ella lleva ante el avalé, va a llevar un coño a un nivel. Y se le pone toda la vida, ña ña, tende que na' hoyo y qué. Y se le pone toda la vida, ña tende que na' hoyo y qué. Y se le pone toda la vida, ña tende que na' hoyo y qué. Gere, jarzare, jarzare, grego zeu inera kare. Digo, semba, eto, bable, aiko etan en dire. Aiko, sego, sui, ayako, say go, aisha. Aja, aja, a ningo paja isa, naika tuya yo acerta, entonces ningo ipona, amo y se puta pepe, a giro cortetepe, tamo esa canenda. La unión hace la fuerza, pupea ante la oicoa, esta vela ligadora, y a baña en el hundir, la yunta mantereí, nunca trae cosas buenas, roja y ajendi de escuela, hay fritupus es el win. La unión hace la fuerza, pupea ante la oicoa, esta vela ligadora, y a baña en el hundir, a ver y cubre a un, ya yo mire y me llavelo, a ver en tema upero, tu y seis de coadyo ya velo. La unión hace la fuerza, pupea ante la oicoa, esta vela ligadora, y a baña en el hundir, a gusto a ite, te pese de ya ite, a tine, se a nis en ese coxine, a tine, 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 a tine. La unión hace la fuerza, pupea ante la oicoa, esta vela ligadora, y a tine, 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 a que vale coja lleveo a esa y compadre que vale coja con esa y ejerota se dejejo a despreciado en mi se lo ataco a jajao pa y se a mumbar por la se habilidad lo mismo llegue en que se guía cuy y cuñado pa se movió pa y a y y y y y Se destino hoy meneje y mandé colándole a despreciado en mí. Más hay colla estas vidas, lente grande, un país a un pie, añe un vieté. Món voy a ganar, hay colangue, espesa, ye gusta, azúco, añe calma y té. Món voy a ganar, hay colangue, espesa, ye gusta, azúco, añe calma y té. que tu deja ese brin a ver la señora en gola de esa hija se está se lembrante, está llego, está dulce, ayer poco a más años pertene en vez hay coñe en bojo el jano, todo esto hay cope y se ha despreciado en mí se posigo ser de veigas y ahorita, pero de genduta, más epa, eh camalote, ríe, no joda, no baixa de tirada, ta cuarta de isa, eh se dispara, te lo tamante y baja, prenda, se da doble y mago y de, eh zapatúa y coiza, no me esco postura y peor que el cabrón ya ente, eh y y y y y y y y A mí no hay cosa después de cualquiera se haría hasta el mar Se ponen así con la bella poca sin zapo y ahí te dejamos a zapar Y esperamos de ver no importa, ven más a de mí, te se lo voy a cejar Se ponen así con la bella poca sin zapo y ahí te dejamos a zapar Trabajo así va a ofertarse ahí, añe en Buesara y janguán de Jehuí Y rompecabezando el corella poca sin zapo y ahí te dejamos a zapar Y rompecabezando el corella poca sin zapo y ahí te dejamos a zapar Deja a una yujer, va que pa y cosa ño ¡Gracias! 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 Mujer, yo te imploro, me comprendas ¿Por qué es tan inmenso mi sufrir? Si tú no me brindas esa dicha Tan triste y amarga es mi vivir Si tú no me brindas esa dicha Tan triste y amarga es mi vivir Sin lograr tu cariño todas quedamos Por ti bella mujer mucho ya he sufrido No me niegues tu amor si yo te amo tanto Bríndame tu querer por Dios yo te pido No me niegues tu amor si yo te amo tanto Bríndame tu querer por Dios yo te pido Así me gusta cantar recordando los pasados Y más me hace recordar cuando es uno de los paisanos Y más me hace recordar cuando es uno de los paisanos Sin lograr tu cariño todas quedamos Por ti bella mujer mucho ya he sufrido No me niegues tu amor si yo te amo tanto Bríndame tu querer por Dios yo te pido No me niegues tu amor si yo te amo tanto Bríndame tu querer por Dios yo te pido Bríndame tu querer por Dios yo te amo tanto Bríndame tu querer por Dios yo te amo tanto Bríndame tu querer por Dios yo te amo tanto Bríndame tu querer por Dios yo te amo tanto Bríndame tu querer por Dios yo te amo tanto Bríndame tu querer por Dios yo te amo tanto Bríndame tu querer por Dios yo te amo tanto Bríndame tu querer por Dios yo te amo tanto Bríndame tu querer por Dios yo te amo tanto Bríndame tu querer por Dios yo te amo tanto Bríndame tu querer por Dios yo te amo tanto Debe guaraje muy fácil Y a donde te va el fuego ringo La guía en este mundo ... Cada minuto y segundo A en ese le gustco Y a donde te va el fuego ringo Y a donde te va el fuego ringo por ahí junto de bohino, de mi guanaje a mi padre. Música Ella pide a paco, vende, 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 y esa guaypa me copan de que las delante gustan de las de cobay de corallería, perdemos de asegurada las de contra uno, hay andujeta, manda marcarlo Música La carta es el tape, se deje de ir, la de cuba se deje de ir todo en tetapata, se cae para fuga y condición ni va ya la niña vende, esa guaypa, se deje de ir, la de cuba Música que divertirse ya lo que te amas me cumplí la fuerza y se deje de ir, la de cuba Música 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 Música